Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de caché y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento vemos que de su equipo no va el mejor, va a 16-12, del otro equipo hay un tío que va a 27 kills, una auténtica locura. Esto sí, lleva la Scout, que suele ser un arma de hackers, pero de momento ha recibido la primera oportunidad que ha tenido. Vamos a ver la segunda, vuelve a incidir con la Scout, esta es una eco forzada, van a ir hacia la bomba de B. Vamos a ver, atención, vamos a ver lo que hace, dónde apunta, no ha sido nada bonito lo que ha hecho porque ni siquiera ha intentado hacer daño. Hay una persona que está entrando en ducto, se le ve un poquito mareado, vamos a ver si ahora consigue algo. Sabe que hay un en ducto, supongo, está esperando a que caiga, pero es que el antiterrorista lleva una AVP. Hay un CT que está dándole la vuelta, atención que el terrorista como veis va a ir a por la persona que está en ducto, solo le ve el Scout, consigue la baja, diría que ha sido Einhack, diría que ha sido Einhack. Vamos a ver porque ahí ha habido como un tirón extraño. Vale, hay una persona que está en given, la bomba la tiene muy controlada, vamos a ver que es lo que decide hacer, de hecho ha habido ductos, los CTs están intentando ir a ductos. Yo le voy a dar un pelín de cámara rápida, ahí se pueden chocar, cuidado, vamos, les está teniendo que oír desde luego. Ahí tenía al segundo, pero atención que de momento la baja ha sido algo extraña o el tirón que ha pegado ahí. No sé si podría ser Einhack, pero ya lo empiezo a dudar. Sigue con la Scout, es una persona que dice yo solo llevo la Scout, oye pues si te gusta, adelante. Veremos si le gusta porque es bueno con ella o porque lleva hacks. Aguantando en este pick, de momento en la zona de B, me parece que se va a meter él solito. Tiene uno muy pegado. Disculpad chicos y chicas, se me ha acabado la batería de la cámara, por eso ese corte, que os habráis quedado como... ¿Qué ha pasado, Black? Cuando, uy, atención, a la derecha tiene uno. Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Apunta, este tío tiene Einhack, se nota muchísimo. Primero por cómo pone la mira, y segundo por los tirones que da a la hora de hacer una baja. Vamos a darle caña, pero este tío tiene Einhack, chavales. De hecho, por cierto, me acabo de fijar en esto. Me acabo de fijar en esto, tiene un 100% de headshot, entonces lo hubiéramos adivinado mucho antes que ya va a Einhack. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Desde luego, Einhack tiene, Einhack tiene. Os había dicho que ese primer tirón que... Es que tenía la cabeza. No sabe ni tirar por los dos, el compañero. En fin, lo que estaba comentando que... De hecho, encima, no entiendo cómo van ganando por tan poco. Pero el primer tiro ha sido, aunque le veía la cabeza, ha dado un tirón extrañísimo. Cuando pega esos tirones, normalmente es porque lleva a Einhack. O sea, Einhack, disculpad. También llevará a Einhack, supongo. Así que vamos a darle caña. Y mientras, chicos, ¿qué os parece si hablamos de un tema? No sé si se habrá confirmado a día de hoy. Pero parece que Simple y Flamey van a ir a ese cap por Taco. Y por Bolt. Lo de Bolt no me extraña, porque no ha demostrado el nivel que debería tener. Pero lo que sí me extraña es lo de Taco. Me da muchísima pena. Pero os imagináis a Simple, a Colsera, a Fallen, a Fer. Es que eso va a ser un destrozo. Va a ser un puñetero destrozo como ese equipo sea realidad. O sea, como ese equipo se haga realidad, un face contra ese cap puede ser lo más glorioso que se haya visto en la historia de Counter Strike Go. Por los equipos que son. Es que podría ser una auténtica bestialidad. Se ha quedado bugueado el monotov. Así que voy a pasar esto rápido. Porque de hecho lo estaréis oyendo todo el rato. Vale, ya se ha desbugueado. Menos mal. Pero bueno, básicamente ya podríamos pasar esta repetición. Así que chicos, primer sospechoso de momento cazado. Van a ganar la partida seguramente con ese 16 a 12. Y poquito más. Poquito más hay que resaltar de esta partida. Así que le marcamos que tiene Wallhack, evidentemente, y iHack. Vamos a hacer la apertura. Como sabéis, si llegamos a más de 3.000 likes. Habrá una apertura. En este caso, chicos y chicas, serán 9 cajas. Y un paquete de pines. Pero no de la última serie, que es la 3. Sino de la anterior, que es de la serie 2. Vamos a intentar conseguir todos los pines en Cazando Hackers. ¿Vale? Lo vamos a intentar. Vamos a ver si es posible. De hecho, de la serie 2 solo tengo 4 pines. ¿Vale? Así que tendríamos que conseguir los restantes. Y como siempre lo voy a hacer al final, ¿vale? Del episodio. Así que vamos al lío, chavales. De momento, como veis, dos aperturas. Armas azules. No es lo que buscamos. Nosotros queremos algo bonito. Bueno. Esto está muy, muy bien. Una USP Cortez. Una rosa. Vamos a ver en el estado. En fin, este no está mal. Se ve bastante bien. De momento, contentos. Vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirachi. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué tal esta primera ronda. Me mola empezar desde el principio. Me mola ver cómo van avanzando las rondas. Yo lo prefiero a que empiece la partida por la mitad. Porque hay veces que se la activan al principio y luego ya no. Hemos visto al terrorista saltando. Primera baja. Sencilla. Ha sido bastante buena. Venga, vamos a ver. Ese no consigue matarle. Va con el cuchillo. Y va decidido ahí a matarle con el cuchillo. Como siempre digo, chavales. Si podéis matar con el cuchillo, hacerlo. Sobre todo si sois CT. Si la situación lo permite. Vamos a decirlo de esa manera. Si no la cagáis. Así que bueno. La bomba está en esta posición. Todos los CTs haciendo una locura. Porque como veis, iban todos a por la frag. No iban a por la kill. Si tenéis la bomba en esa situación. Cubrí la zona de conector, jungla, CT. Un par de personas. Otra palacio y rampa. Y ya está, de hecho. Dejan la bomba en A. Todos van a por la frag. Todos quieren matarle. Y vamos a ver quién lo consigue. Si es nuestro sospechoso o no. Claro, el terrorista está diciendo. Me está persiguiendo todo el mundo. Yo voy a por la bomba. Y al loro, eh. El terrorista que se esconde a la izquierda. Digo que le ha visto. Ronda para el equipo CT. Madre del amor hermoso. Esta primera ronda ha sido un auténtico caos. Atención, atención. Uy, la acaba de ver. Vamos a ver. No consigue la baja. Acaba el terrorista con él. Vamos a ver para quién es la ronda. Para los CT. Pero han plantado los terroristas. Por lo tanto, pueden comprar esta ronda. De momento, vemos a un equipo que va por la frag a saco. También ha comprado los CT. De hecho, tres. Bueno, evidentemente ha comprado los CT porque han ganado. Creía que habían perdido nada que destacar. Vamos a ver lo que hace ahí. Aguantando el humo. Le tiene que ver en muy poco. Digo que no tiene wowhacks de momento. Porque habéis visto lo que ha tardado en disparar hasta que se ha disipado el humo. Os recuerdo también que en el modo cine, digámoslo de esta manera, en esa repetición, se ve distinto a como lo ve nuestro sospechoso. Y por eso habrá tardado tantísimo tiempo. Vale. Vamos a ver lo que hace. De momento. Uy. Tiene scout el terrorista. Acaba con él. ¿Por qué le han dicho que tiene wowhack? ¿O por qué le han reportado por hack? Será muy interesante verlo. Tiene esa flash. No está mal. No ha cegado al terrorista. Vamos a ver si intenta... Intenta... Yo hubiera intentado el wallbang. Intenta el wallbang. Están viendo a dos personas ahí. ¿Os imagináis que ahora de repente mata a dos? Está viendo a dos personas. Mete el wallbang. Mete el wallbang. Hazlo por el tito black. Mete el wallbang. No va a meter el wallbang. Mantiene uno detrás. Creo que lo sabe. Acaba con él. Y nadie va a venir a por él. ¿Se va a llevar el AK? Sí, se debe llevar el AK. Y debe... Uf. Atención. Acaba con él. Bueno, de momento... No estoy viendo nada extraño. Estoy viendo un jugador que... Ahora mismo está haciendo las cosas bien o como puede. Sigue con este spot en escaleras. Vamos a ver qué tal. Va a ser una entrada. Vuelan los humos. Y ahí vemos al CT. Vamos a ver si consigue la baja. Mete su buen terrorista. Muy bien. El terrorista aguantando. Just acaba de salir. Lo ha hecho bien exceptuando que está pegado. De hecho, no sabe ni dónde está. Acaba con el primero. Con ese gap que ha dejado el humo. Está viendo entrar a bastante gente. Vale. Ahí tiene a otro. Tiene la A1 que está plantando en Vialia. Atención. Esto se complica. Bomba plantada. 4 para 3. El CT que es el único que tiene armas. No consigue. Sí consigue. Con la primera dispara. Muy raro. De hecho, tiene de Fuse. Solo queda el terrorista. Y eso va a ser ronda para el equipo de la OCT. Si consigue quitarle el AWP. Bastante, bastante bien. De momento, un 8-2 que lleva nuestro compañero. Eso sí, dispara raro. No estoy diciendo que llegue a Inheim. Digo que dispara raro en su recoil. No sé si lo controla bien o tal. Bueno, vamos a ver. Situación complicada porque el terrorista sabe perfectamente dónde está. Va a pasar. Y vamos a ver a partir de ahora. Acaba de ver a uno en palacio saltando. Tiene ahí a otro. Yo digo que no tiene nada. De momento, falla la bala. Falla la bala. Y vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, el terrorista que va por él. Falla con su par de huevos. Y consiguen ganar la ronda. Esto es un 3-3. Y los terroristas que van decididos hacia la bomba de A. Atención aquí. Oye perfectamente los patos. Sabe que hay otro más. Consigue acabar con él. Y no sé si estoy más analizando la partida o casteándola. Pero bueno. Quedan dos de rampas. Tiene uno atrás. Sería muy de listo saber que ahí hay una persona. ¿Vale? Justo a su izquierda. Sería muy de picho. No está haciendo ruido. Debería acabar el terrorista con él. Pero el terrorista con el peor timing del mundo salta. Bueno. Flash es este tío. No sabe tirar. Ya lo hemos comprobado. Tiene a dos personas. Una es ninja. Le está viendo la cabeza. Le ha visto la cabeza. Y ahí le ha oído el scope. Los terroristas yo creo que se están oliendo. Que lleva algo. Pero para mí ha sido mal timing. Y también ha sido evidentemente. Es que yo creo que no lleva wallhack. O sea. Los picks que está haciendo. Son los picks que tiene que hacer una persona. Media. ¿Veis? ¿Veis cómo tarda en ciertas zonas? Este tío no lleva nada. Este tío no lleva nada. Decidme lo que opináis en los comentarios. Pero yo digo que no lleva nada. Por cierto. Algo que os hará ilusión para los fans de Johnny Boy de Argentina. Fijaros cómo está. Todo System jugando ahí juntos. Vamos a darle caña a la segunda apertura. Vamos a ver si nos toca algo. Venga va. Dame algo bonito. Dame algo bonito. Un azul. Vamos a por la segunda caja. Y por cierto. En la tercera apertura os voy a contar una cosa muy interesante. Del torneo de youtubers de Fortnite. Que estoy dentro. Por si no lo sabíais. Pues sí. Os voy a comentar una cosilla. Mientras vemos al tercer sospechoso. Vamos a ver. Bueno. Un azul con Star Trek. Y ahora sí que sí. Vamos a por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Vamos a ver qué tal lo hace en mapacache. Y bueno. De momento. Un hacker. Otra persona que no lo era. Y balazo que se ha llevado. Ese en todo el pecho. Bueno. Vamos a ver. Mucha presión en la zona de B. Hay un compañero que está ahí al lado de Dama. En la tercera. Ojo. Ojo lo que acaba de hacer ahí. Ha tirado literalmente el spray donde estaba el CT. Menos mal que le tapaba la caja. Vamos a ver si era el típico prefire. Lo típico que hace porque está el humo. Atención que está yendo totalmente en silencio el CT. Y le va a pillar el terrorista. Atención a este tío que huele desde aquí. Lo que está llevando. Vamos a ver. Porque ya han sido dos cosas muy raras. Complicado que el terrorista supiera eso. Es cierto que tenía una persona en medio. Que a lo mejor le ha podido dar el call. Pero lo dudo mucho. Sigamos viendo y sigamos valorando a este hacker. Ahora en cuanto sepamos si lleva algo o no. Os comentaré lo del Fortnite. El evento de youtubers que ha organizado el Rubius. Con... Bueno, 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 bueno. Ahí le ha metido la mirilla al DNBK. Atención ahora. El de coche. No consigue acabar con él. Pero básicamente chicos y chicas. El Rubius ha hecho un torneo de youtubers de Fortnite. Youtubers de todos los tipos. Gente que juega muy bien a Fortnite. Como Lolito. Gente que no juega tanto al Fortnite. O no ha jugado en su vida. Y va a ser 100 youtubers a pegarnos de hostias. Yo estoy aprendiendo a jugar. Ahora estoy de hecho en Twitch jugando bastante. Por si me queréis ver. Si me queréis dar consejos. Porque la verdad es que soy el único youtuber de Counter Strike Go. Que va a ir a ese evento. Y quiero dejarlos en buena posición. ¿No? Porque la gente me está diciendo. Joder Black. Que nos vas a... ¿Cómo decirlo? ¿No? Nos vas a representar en ese torneo. Que sepan todo el mundo la puntería que tienen los de Counter Strike. Y quiero hacerlo la verdad. A ese le ha podido ir evidentemente. Tiro muy fácil. De hecho demasiado confiado. No ha metido... Ni ha metido ráfaga. Le ha dado dos disparos. Y ya está. Pero bueno. Vamos a seguir viendo. Aquí el terrorista. Pillando a los CT. Justo cuando van por la espalda. Y bueno. Los terroristas entrando como locos sin cabeza hacia la bomba de A. Han hecho tres personas... O dos personas de B. Está acá ahí. Va a plantar. Y ronda para el equipo de los terroristas. Vamos a ver cómo la gestiona ahora. Atención que va a ir a por él. Va a ir a por él, eh. Vamos a ver lo que hace. Sabe que está ahí. Le está siguiendo con la mirada. A pesar de que vaya en silencio. Madre del amor hermoso. Cómo va de cargado aquí el compañero. ¿Vale? Pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Primera baja. Esto lo estoy pasando a la cámara rápida. Porque yo hasta diría que puedes llevar a Outwain por... No sé. Realmente no lo sé. Porque la confianza que está teniendo en cada ráfaga que está soltando. Y ahora va con la digle. La atención que va con la digle. Nadie de los CTs ha ido hacia la bomba de A. Estaba él solo. Los terroristas están entrando a la bomba de B. Ahí me pasa de revoluciones. Disculpad. Que no habéis podido ver la jugada bien. Y vamos a ver ahora. Uno para tres. Bomba inside. No le mete la bala. Ahora sí. No sé qué deciros. Vosotros pensáis que llega a Enza que no lo lleva. Como digo. Se mete dosis entre su equipo. Vamos a ver ahora si con la digle van a rushear B. De hecho él lo sabe. Antes que nadie. Vamos a ver cómo lo hace. Atención al terrorista que tiene en la derecha. Vamos a ver el prefire. Atención, eh. Flipad. Ahí lo tenemos. Y nada. El ronda para el equipo terrorista. Es un 4-13. Pero ya creo que está bastante decantado para los terroristas. Voy a decir que los lleva Inzac. Vale. Simplemente está confiado evidentemente porque lleva Warhack y sabe dónde están todos. Y vamos a ver ahora. De hecho ese tiro le ha fallado por haber disparado antes. Qué vergüenza. Mata al primero. Vamos a ver al segundo. Ahí el terrorista de hecho estaba como apagando el disparo. Acaban con él. Estaba en NBK. Estaba muy vendido. Ronda para el equipo de los terroristas de nuevo. Él sigue con la digle. Qué pena que la vayas a perder compañero. Me da muchísima pena. Supongo que le habrá tocado una caja y la habrá abierto. Bueno. Ahí está viendo los disparos. Muchos terroristas. Hace más primera bala. Atención que se ha enfadado. Atención que se ha enfadado. Te voy a poner Inzac de paso. Porque esos tiros ya no me los creo. Aunque ahora ha fallado muchísimo. Atención. Yo te voy a poner. No sé si lleva Inzac. Pero se lo voy a poner porque Warhack lleva. Y ante la duda se pone todo. Como dice Calabuz. Así que chicos y chicas. Vamos a hacer la última apertura. Y también la de Pines. Recordad. Vamos a ver si conseguimos un pin que no tenemos. Y se basa básicamente en eso. En tener la colección. Así que chicos. Seguramente me vais a preguntar. ¿Cuándo es el torneo de Fortnite? No tengo ni idea. Aún tenemos que acordar un día. Hay gente que puede el domingo. Hay otra gente que no. Son fiestas. Es Semana Santa. Así que no sabría qué deciros aún. Chicos. Vamos con la apertura de Pines. Recuerdo. Este paquete cuesta 8 euros. Si nos toca uno rojo. De puta madre. No quiero rosas. Ya tengo todos. Nos toca el de Fénix. Es una putada. Porque era un pin que ya tenía. Como vais a ver aquí a continuación. Tengo el de Fénix. Y tengo el de Bagatz. Pero bueno. Veremos si la semana que viene. Tenemos más suerte. Así que chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero. Que le deis un grandísimo apoyo a esta serie. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!